Seguimos en la Plaza de España Yo estoy aquí debajo escondida Porque está haciendo un pelete Que cámbate por las patas Que viene la otra murga que terminó Y eso vamos a ver si la cogemos Espérate un momentito, ven por aquí, por aquí, por aquí De aquí ya no te escapa Ya está cogido Cuidado, 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 cuidado Mira, que te voy a decir yo Bien, como cosa tuya, coge esto A ver, cojo esto yo, te entrevisto yo a ti Sí, venga, vale Vamos a disimular Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Usted quién es? ¿De qué murga? De la murga Los Mamelucos Los Mamelucos, ¿en la calle La Noria? En la calle La Noria ¿Usted preséntese también? Bueno, yo presento en Canal 7 de los Atlánticos Porque un Atlántico solo se nos queda pequeño Y entonces nos hemos cogido todos los Atlánticos Muy bien, ¿qué tal va la noche? Muy bien, mira, ¿cómo se llama el traje? La fantasía, el nombre del traje, largo, largo, largo A ver si me acuerdo Salimos de Marte para llegar un viernes Que actuaba María Carey Mira, me gustó mucho lo del detalle Lo de las fotos del Octopus 1500 No somos giri Está bien Buena idea Un punto Y la crítica, me gusta mucho De esta murga La ironía Y el sarcasmo bien retorcido La doble intención Mucho, con mucho arte Bueno, muchas gracias Bueno, disimulamos como que no nos conocemos Y que tú te ibas Y yo me iba para aquí detrás Perfecto, gracias a ti y a Canal 7 Por ocuparse de todo el carnaval Un saludo para todos Dios, me dejó Es de los mamelucos Ahora tenemos otra murga Ven por aquí Que está al lado la tele de esto ¿Qué te crees? Que nosotros no tenemos otras cosas Mira, aquí estamos en la tele Me tiras así Y voy a abrir yo el papel Porque ahora no caigo yo Estaba los mamelucos Y ahora vamos con los simplones Los simplones Son de... Deja poner esto por aquí Los simplones Me voy a sentar un fiquito Porque tengo las piernas fatal, mi niña Ay, ay, ay Como van pasando los días ¿Tú no eres capaz de agacharte más con la cámara? ¿Eres capaz? ¿A qué no eres capaz de agacharte más? Agáchate más Agáchate más Pues como Y como que te digan las cosas así Y te voy a decir una cosa Seguimos en Canal 7 Del Atlántico ¡Vámonos para el escenario!